Las autoridades de movilidad de la Ciudad de México implementan un nuevo sistema para multar a los conductores que invadan el carril exclusivo para el Metrobús. Quien viole la regla tendrá que pagar hasta 5.377 pesos por la multa. El carril confinado del Metrobús es de uso exclusivo, pero cada día decenas de automovilistas se aprovechan de las zonas donde no hay cámaras de tránsito ni policías para apropiarse, lo que no solo afecta la operación de los autobuses, además representa un riesgo para los autos y para todos los usuarios del Metrobús. Es por esto que se ha anunciado una nueva medida para edilir este problema. Aprovechando la tecnología que ya tiene Metrobús, con sus cámaras frontales, para que todos aquellos vehículos motorizados que invadan el carril reciban una sanción. Hay un automóvil invadiendo. Aquí, en el City, se hace el registro de esa imagen, o en el caso de algún reporte del conductor, se hace el registro y validamos ese reporte. Una vez validada esa imagen, se envía a la Subsecretaría de Control de Tránsito para que ellos puedan validar la aplicación de la sanción o de la infracción. Así es un proceso que está validado con base en lo que establece el reglamento de tránsito. Utilizar los dispositivos tecnológicos para la aplicación de sanción. Las multas son de entre $3,584 y hasta $5,377 para infractores reincidentes. Hay que tener más precaución para no meternos ahí, ¿no? Hay que manejar como debe de ser, ¿no? Pues yo creo que sí, pues si te implican una tarifa, digo, una multa muy grande, pues yo creo que sí ya te vas a tener que ver en la necesidad de no meterte. Hay tres formas de registro de vehículos usando el carril confinado. Una de ellas es la denuncia ciudadana a través de las redes sociales del Metrobús. Otra es con las cámaras de las estaciones. Y finalmente con las cámaras frontales que tienen los metrobuses. Les cuales también estarán verificando el correcto conducir de los choferes. Entre los autobuses y las estaciones hay 690 cámaras que pueden captar a los infractores. Los autobuses de Metrobús tienen un botón que tiene comunicación directa con el Citi. Aprieta un botón, da el informe de lo que está ocurriendo en tiempo real. Aquí se valida y se activa la cámara para tomar la fotografía. Así que como dice nuestro banner, sonrían a la cámara. El carril del Metrobús es exclusivo del Metrobús. Perfecto porque en realidad sí se arriesgan muchas vidas. Cuando uno se mete al carril del Metrobús, al momento de frenar el Metrobús, pues van muchas gentes adentro. A mi parecer está perfecto. Está perfecto porque tenemos una cultura vial pues muy pobre. Todas las denuncias en redes sociales deben ser validadas también con cámaras del Metrobús para que sean efectivas. Y toda multa tiene que estar también verificada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se termine aplicando. El programa ya inició. Así que si no quiere pagar una multa de hasta 5 mil 377 pesos, evite conducir sobre el carril exclusivo del Metrobús. Marco Dueñas, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.